Este lunes podría hacerse oficial el fichaje de Andrés Ibargüen con Santos Laguna, luego de que la América no lo tiene más en planes. Una modificación en el reglamento de la Liga MX es lo que permitirá que el colombiano llegue con los laguneros a pesar de que ya salió a la banca en un juego con las águilas. Originalmente para que pudiera darse un traspaso entre clubes de la Liga MX, la condición era que el futbolista no sumara minutos ni estuviera convocado en la banca. No obstante, este semestre se decidió modificar el reglamento para facilitar los traspasos en una situación atípica como la pandemia por COVID. Con esto en consideración, Ibargüen sí podrá llegar a Santos Laguna a pesar de que salió a la banca en la jornada 1 del torneo Guardianes 2021 en el partido entre América y Atlético de San Luis. Este domingo es el último día de registros, por lo que se espera que Santos haga oficial la contratación de los laguneros este mismo día. En caso de hacerlo, los de Torreón recibirán a Andrés Ibargüen en calidad de préstamo por el resto de la temporada, siendo este el último refuerzo para la presente campaña del equipo del norte del país. El equipo lagunero consigue una pieza que buscará recuperar en su mejor versión deportiva y que ocupará el sitio del charrua Brian Lozano, quien sufrió una recaída en su lesión, teniendo que pasar una vez más por el quirófano y siendo descartado para este torneo. Y bueno mis aficionados laguneros, ¿qué les parece Andrés Ibargüen para nuevo refuerzo del equipo?